Ah, primera película que viste Benji en 1981 La vi hace poco con Lucy y pensé Oh, ese perro está súper muerto ¿Y tú? Ah, mi papá me llevó a un autocinema a ver Star Wars ¿Sabes? Nunca he visto Star Wars ¿Nunca ha visto Star Wars? Ted, los únicos que no han visto Star Wars son los personajes que salen ¡Y es porque la vivieron! ¡Vivieron Star Wars! Tienes que calmarte Te lo dije, te dije que no la conocías lo suficiente ¿Qué pasa si se la enseñas y no le gusta? Oye, solo es una película Ted, esa es tu película favorita de todos los tiempos Y si no le gusta a Estela, es importante, es... Una prueba de compatibilidad ¡Narshal! Solo es una película Ajá ¡Solo es una película! 121 asombrosos minutos después Si a Estela no le gusta esta película, no puedo casarme No, no te cases ¿Quieres verla de nuevo? Sí, acepto Pensé que sería divertido ver una película Y ya que nunca viste Star Wars Pensé ¿Por qué no? No hay problema Es buena ¿Suena bien? Ajá Voy por una cerveza ¿Quieres una...? La película ya empezó Espera Solo son palabras flotando en el espacio Ni que fuera a leerlas ¡Ay por Dios! Eso es mal inicio ¡Marshall! ¿Qué haces escondido ahí? Me aseguro que mi mejor amigo se case con la mujer correcta Eso hago Oye, ¿qué haces escondido detrás del sofá? Necesitas buscar un trabajo Sí, lo necesito ¿Sí? ¿Qué? Nada Estabas mirándome Te ves muy hermosa esta noche Usted no se ve nada mal, señor Sí ¡Esa es gran escena! Detalle curioso número 7 George Lucas basó la estructura en la fortaleza escondida de Akira Kurosawa Ah, y le debe a Joseph Campbell su trabajo de mitología comparada Se está enfriendo el agua ¿Qué pasa? Nada Ya sé Es muy importante para ti que me guste esta película ¿Qué? No Pues no va a gustarme si estás mirándome todo el tiempo Ve a tu habitación e iré por ti cuando haya acabado Ve ¿Debo irme también? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Es la parte donde Luke leía a Han y Chewie escapando del compactador de basura de la Estrella de la Muerte Gran escena Gran escena Ajá Oh, bien, creo que deberíamos huir Pero Estela no hizo ni pillo Voy a ir a revisar De acuerdo No está viendo, está escribiendo Oh, bien, le diré que pueden ser amigos No puedo creer esto No lo creo Sabe que es importante y obviamente Dejen de mirarme, babosos Es genial ¡Sí! ¡Sí! Voy a casarme con una mujer que no solo es linda, sino que también le gusta Star Wars ¡Es un sueño! ¡Sí! ¿Qué fue eso? Le di cinco a mi yo quinceañero a través del espacio-tiempo ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, puberto masturbatorio! ¡Champaña para todos! Es tan buena La odiaste, ¿no? ¡Oh, es tan estúpida! Para empezar, ¿cómo entienden a ese oso con el que están todo el tiempo? Wookie Sí, se lo hace Y todos dicen ¡Tienes razón, oso! ¡Hagámoslo! Escucha, es un Wookie Y en realidad es más inteligente de lo que parece Oye Estela, es la película favorita de Ted de todos los tiempos La ve cuando esté enfermo en casa con gripe La ve las tardes lluviosas de domingo en otoño La... La ve en la víspera de Navidad Ted ve a Star Wars en la salud y en la enfermedad En los buenos tiempos y en los malos ¿De verdad? ¿Crees que puedes fingir que te gusta una película que odias? ¿El resto de tu vida? Sí Entonces Ted tiene suerte O oso